Hoy tengo en mis manos la mejor de las virtudes la virtud de poder ver, de observar la realidad Sangra la mirada de la gente de las calles a los verdillos con vuestra estrematura La casa de la furia, afectada de pecados Enrolado a sus pilas, fue el incierto concebido Valor nativa que va, protección por amor Y saciables de ser cercana Y consigue esperanza por el cielo En la vida dentro de un televisor Salen a la calle desarmado La voz de moda, la crucia y la tentación La tentación La tentación La tentación La tentación ¿Cuánto vale la vida para el poder hoy día? ¿De qué le sirve a mi pueblo el beso y la caridad? Si hay poderes que paran De hambre y crean miseria Si no es de hambre morir Con su voluntad Pero hay palabras sabias Y hablando por ahí Que llegan a oídos y Corazones bien dispuestos De esta mierda que Afonaron a esta tierra En la norte de la crisis Por eso la me compló No, 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 no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video